¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una traducción de un juego que tenga, no sé, 10.000 líneas de texto, igual no puede salir barato Imagínate que le cobren un dólar por cada línea de texto 10.000 dólares para traducir 10.000 líneas de texto Quizás no tengan un componente narrativo muy grande esta clase de juegos Coño, no estoy leyendo la historia, que había un mensaje abajo, no lo estaba viendo ¿Piratas secuestrando a la gente? Bueno, ¿perritos o furros? Animales, huérfanos Let's have some fun Versión Early Access la 0.1 Los piratas vieron a los huérfanos y los huérfanos vieron a los piratas Vale, me he perdido totalmente la historia, no sé qué está pasando Un pueblito, una aldea en la que hay huérfanos y han llegado unos piratas secuestrando gente Están huyendo de los piratas en ese... en ese barquito Con una botella de magia Bueno, viento mágico, ¿no? Botellas mágicas de viento Vale, han huido de los piratas, ¿no? Pero les están persiguiendo, parece Ostias Vale Naufragan, supongo, ¿no? En alguna isla, en la isla y con ella ya está Coño, es que somos un grupo No me digas que tengo que controlarlos a todos Ah, no ¿Por qué soy el gato? Comerciar ¿Cómo que comerciar? Cambiar persona... ¿Tengo que utilizar a todos los personajes? No te creo Un poco fumadilla eso, ¿no? A ver, yo quiero ser el humano, realmente No, quiero ser el gato Qué chiquitito Mira cómo corre Me hace mucha gracia Vámonos Cast away, nueva misión A ver... ¿Más extranjeros? No, soy una rana parlante Soy una estatua parlante A través de una rana Para coger una rana O cualquier cosa Utiliza la X ¿Puedo recoger la rana? Ramitas Ah, mira Y me la llevo equipada ¿Puedo recoger esto también? Esto, la rana ¿Qué debo recoger? Colocar Puedo colocar cosas Rotarlos también Puedo rotarlos con el joystick derecho Cancelar Colocar Arrange ¿Qué es arrange? Bueno ¿Cuántas debo recoger? Es que no sé... No entiendo Vale, a ver Inventario Puedes poner ropa al personaje No tienes recipes Para craftear, ok La isla Zoom out Zoom in Vale Coño, es grande la isla Explorar la isla Es la misión, ¿no? Vale, desafíos O sea, logros y tal Pues nada Vamos a explorar, tío ¿Puedo pegar con la ramita? No Está como en el aire ¿Lo veis? Esto no sé qué es Unas ruinas Y me imagino que estos montones De piedras Los puedo Los puedo picar, ¿no? Los puedo minar Vámonos Arriba a la derecha Tengo un cero No sé lo que es Hay cosas flotantes ¿Por qué hay cosas flotantes? Rana ¿Esto qué es? Ah, colocar aquí una rana, ¿no? Vale, entonces hay que hacer así Añadir rana Vale Estás bloqueado Necesitas algo para Un hacha Ok Me ha dado un hacha, ¿no? Ah, no, me ha dado el recipe Branch, rock Vale, ya está Crafteado Boom Lo que puedo moverla de sitio Puedo ponérmela aquí Vale, nice Swing Qué chulo Pero me la ha dado súper rota, ¿eh? El hacha Come on, mate Vale ¿Puedo romper esto también? No ¿Esto? Esto no ¡Un cangrejo! ¡Uy, casi! Esto es fuerte, ¿no? Tablones Cuerda ¿Eh? ¿Qué es esto? Hojas No arrecipe A ver ¿Qué hemos aprendido? Leaf blade Una espada de hoja Necesito hojas Vale Ya está Vamos a hacerla, ¿no? Vale Boom, crafteada Espada de hoja Una herramienta Para derrotar Amriff plants Swing Vale, eso es más como arma Y esto es más como herramienta, ¿no? ¿No? Vale Por ahora un poquito lineal, ¿verdad? Una concha Hemos aprendido un recipe Decoración Castillo de arena Es como decoración, ¿no? Eso que hemos aprendido El osito ese Mira, motones de chatarra Aquí nos hace falta un pico ¿Esto lo puedo romper? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese símbolo que sale? ¿Será como de agotado o algo así? Vale Hojitas ¿Por aquí no hay nada? Hay dos caminos, ¿eh? River pastures Pastos por el del río, ¿no? ¡Eh! A pelear ¡Vamos! Un poquito de jelly, ¿no? De gelatina ¡Eh! Se puede pescar fijo Ranita Rana, ¿no? Puedes coger objetos A una distancia Con la Y ¿Cómo? Y creo que me hace falta Un espacio libre, ¿no? ¿Ha dicho? ¿Cómo se hace eso? Encuentro un lugar Para ensamblar Las partes de la máquina What the fuck Mil gracias Ahora puedo disfrutar Las vistas Del puente roto Yo voy recogiendo Todo lo que encuentro, ¿eh? Mitch Arms Puedes recoger cosas En la distancia ¡Qué fuerte! Por abajo Había otra estatua de rana, ¿no? Mira, aquí Aquí hay otra más ¿Estás atrapado otra vez? Necesitas Vale, un martillo Este me enseña a hacer el martillo Vale ¿Ah, no? No me ha enseñado nada Ahora sí Ok Martillo Tengo de sobra Pues el martillo Lo voy a poner aquí Ah, no No me los da Bajo de vida Es que la barra verde Va de derecha a izquierda No va de arriba a abajo ¿Puedo golpear esto? Un solo guantazo, ¿eh? Pues escúchame Puedo volver atrás, ¿no? Y explorar la parte de esa Aquí a la derecha Había una roca ¿Os acordáis? ¿Puedo romper esto? Sí Nada Voy todo roto ya No sé qué es ese símbolo No puedo pasar por ahí Bueno, espérate Antes de seguir ¡Es la rana! Vale Voy a ir por aquí abajo Que me deje este camino ¿Os acordáis? A ver qué hay aquí ¿Y qué es esa estrellita? Es como el nivel de completición De la zona O sea, ¿cuán completo Tiene la zona? ¿Podemos romper esto? Sí ¿Qué es eso, tío? Inventory full Vale ¿Cómo puedo tirar cosas? ¿Esto qué es, por cierto? Arena No hay No puedo colocarlo En ningún lado A ver La forma de tirar ítems No me mola Es muy incómodo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, por cierto? Doblones de oro Vamos a tirar unas hojas, ¿no? Supongo ¿Esto qué es? Fruta de cactus ¿Y qué hago con ella? Eat food Ah, esto es arena Vale ¿Y esto? Parece una pared de hielo gigante, ¿no? ¿Aquí no se pone una rana? No, no Buah, qué cantidad de cosas, tío Pero ya Es que voy petao Eso era comida de cactus ¿Y esto es que son rocas? Supongo que son rocas, ¿verdad? Cooper Amri No, esto es un mineral No, esto es un mineral Eso no lo voy a tirar Voy a comerme el zumo este Vale Iron Gente, hemos pillado iron Aquí sí puedo poner la rana, creo Vale Ah, estaba hablándome de las dunas, ¿no? Y de la playa, creo No hay nada más Uh, ¿qué es eso por allí? No puedo entrar por aquí Supongo que Ese símbolo, ¿qué significa, tío? ¿Y esto qué es? Uproot Eso es un ¿Qué es esto? ¿Otra parte del robot? ¿Y qué tiro yo ahora, tío? Los branch, supongo, ¿no? Ese es el pecho Tengo el pecho Y los brazos Pero ya voy petado, tío Pero donde puedo guardar cosas Qué lindo, ¿no? Qué cute Tenemos tres corazones Que no me había dado cuenta Swing Es verdad, golpear Tú, 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 tú Tú ¿Qué quieres, tú? Remember to craft another Vale, si uno se rompe Crafte a uno Si el otro se te rompe Vale, buen consejo Vale, esto pega a eso ¿Y esto? ¿Cuánto pega el martillo? Pega mucho menos que la Que esto Eh, ¿qué será eso? Rock Spood Seed Semillas de no sé Mierda Son semillas Pero no tengo espacio Ya es que no tengo espacio Para nada Hostia, le he metido, ¿no? Por cierto Estos Slime Me recuerda que dentro de un mes Sale Slime Rancher 2 El 22 de septiembre Si no me equivoco Por supuesto Lo vamos a jugar En directo Muy posiblemente Explorar la isla Completado Esto era el puente, ¿no? Desde el otro lado Explorar las ruinas Estoy completando misiones Sin querer Vale, me imagino que podemos llegar A alguna especie de Headland Bridge Sea Rating Ah, mira todo lo que se puede conseguir Aquí, ¿no? Muebles Sillas, parece Ranas Jacob Cambiar de personaje Hostias Es que puedes controlar varios personajes En la distancia O sea, puedo volver con esto Hostias Que complicado esto De tener cuatro personajes activos Eso es un poco lío, ¿no? Bueno, así te reparten los minerales Y todo eso Los materiales Mejor dicho Espérate, ¿viene por aquí? Sí, coño Vine por aquí ¿Sus gilipollas o qué? Vale, quiero llegar A la civilización Si es que hay Y ver Qué ofrece ¿Sabes? Si puedes Ser housing Y cosechar Plantar Esas cosillas Aunque por lo que veo Parece más Un juego de aventura Nuevo altar de construcción A ver ¿Qué altar? Esto Vuelvo Vuelvo cuando he reparado Suficientes altares Camino secreto Eso es algo, ¿eh? Posiblemente con la Con alguna pala Lo desenterramos Heartland Nuevo récipe Eh, ¿puede ser esta Mi base? Muchas ranas En la isla Una cosa Totalmente Vale Muchas estatuas Ayuda Por favor Ayudad A la isla La nube protectora Protegía Este lugar Lo mantenía a salvo ¿No? Pero el escudo Se ha roto Y los altares Pues Crumbl No sé qué es Se han venido abajo O algo así La isla ha quedado Expuesta Bueno, se ha revelado Expuesta Invadida Reparad los altares Y la lluvia cesará Reconstruidlos Y el escudo sanará Salvar la isla Por favor Qué lindo, ¿no? Vale, sí Es un juego de aventura Quizá no sea tan lineal Porque Pero nada de nada Pero nada de nada Pero nada de nada El resto es de shrine Close Vale ¿Y cómo lo recupero? Open the map Nueva construcción Nuevo altar de construcción Hostia, se hay un montón Aquí están los altares Estudio A ver Ah, coño Esto es la hierba Jeri, es bobo Son re bobo Vale Ok Me he hincho, me he hincho Me falta Mucho espacio Que hay una caja, eh Cat rock ¿Puedo construir algún almacén O algo así? Es que estaría muy bien Poder construirlo, tío Nuevo altar descubierto Tengo recipes nuevas Por cierto Plank Y rose thread Castillos de arena Cooper ¿Por qué descubro tantos altas? ¿Eh? ¿Qué es esto? Dice Cuidado Quieres entrar al santuario Primero debes atravesar las montañas ¿No? No puedo ir por ahí Me encanta como el personaje se adapta A los objetos que le pones en la mano ¿Sabes? Tío, voy a colocar esto Que me estorba, ¿no? Coloca eso ahí Claro Es que no sé para qué llevo eso en la mano, tío Vale Pero necesito algún tipo de almacén ¿Sabes? Para poder guardar lo que tengo Open the map Me está haciendo todo el rato lo de open the map Open the map Aquí está esto Taller Vale Regresa cuando hayas reparado suficientes altares Ah, vale Al reparar un altar Desbloqueo el farmhouse, ¿no? Este es el primer altar Vale Está por la derecha Cuando hayas reparado X altares Desbloqueas tal estructura, ¿no? Oh, guardianes, eso sí Bienvenidos al festival, no sé cuánto Vale, el corazón de Harlan Mierda, paso sin querer Bueno, da igual Volved cuando hayas aprendido No sé qué mierda Ah, mira el simbolito Lockhorn Es nuestras criaturas naturales más fuertes Estas bestias formidables Son de un valor incalculable Bla, bla Ok River Pass Vale, esto es otro camino, ¿eh? ¡Eh, un cofre! Let's go ¿Me puedo llevar el cofre? Bueno, pues deja ahí dentro Yo qué sé Esto Me gustaría poderme llevar el cofre, tío Vale, esto ¿Me lo puedo equipar? ¡Ja! Ok Y puedo recuperar mi tierra, ¿no? Vale, ¿podemos tirar algo al suelo? Por ejemplo, esto Y al coger el cofre Desaparezca Javier, elegir pollas No, el cofre no desaparece Pues nada Heartland No puedo pasar por ahí ¿Dónde está el altar, coño? Buenas tardes ¿Ese es el altar? Ese es el altar Ok Un altar roto actualmente Vale Es un altar de construcción Dar los ítems que pide Y el altar estará completo ¿Qué me pide? Dos rocas Arena Tengo todo eso, ¿no? A ver Roca Arena ¿Y qué era el otro? Long grass Esto de aquí Pues lo tengo todo ¿Cómo se lo doy? Ofrecer ¡Vamos! Y me ha enseñado un nuevo recipe Una silla, parece ¡Pum! Heartland, toma Una estrellita ¡Y! ¡Qué guapo está el juego! Mira Ahora tenemos día y noche Y tenemos más corazones Top tip You can teleport to shrine Vale Puedes teleportarte al altar Desde donde quieras El ciclo de las nubes Ha vuelto O sea, ha empezado Estará soleado por un tiempo Luego se pondrá oscuro Te sugiero que te hagas una cama Dormir es una forma Muy buena Pues de recuperar vida, ¿no? Y de saltar los días soleados ¡Qué guapo! Como ha cambiado todo el color ¡Qué lindo, tío! Dale aquí Vale Ahora tenemos una granja, ¿no? La farmhouse ¿Qué quieres tú? Vale Que sí, que sí ¿Qué es esto? Ah ¿Tú también tienes algo que decir? Ahora puedes activar Algunos de los altares de construcción Alrededor del lugar Reaccionarán a tu presencia Vale Alzando los brazos Cuando estén llenos de recursos Vale Ok Tu mapa Te mostrará cualquier altares de construcción Que está activo Ok A ver Esto Anda Mira Claro Esto es lo que mencionaba ¿No? Que alzarán los brazos Ok ¿Se me ha roto el mazo? Sí, ¿no? Ah No tengo hojas Las he tirado Estoy fucked Y claro El mundo se va abriendo ¿Sabes? El mundo va siendo cada vez más Accesible Esto puedo romper Me hace falta Mira un cofre ahí Necesito una hoja ¿Y por qué? ¿Qué hay? Ah Secretitos Hay un altar al fondo Posiblemente ¿Eh? Pola ahí Necesitas un Ah Un crafting station Una mesa de trabajo Como esta Pero Construir una nueva Dice, ¿no? A ver ¿Qué me han enseñado? Crafting station Plank and rock Ok Y Ok Aquí hemos aprendido a hacer Sleeping mat Esto es para dormir Supongo Bueno Vamos a construir la mesa de trabajo Ya que me lo estás pidiendo Vale Voy a colocarla aquí mismo Así, ¿no? Ole Craftear Castillo de arena Me falta el martillo ¿Eh? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Hasta los bichos atrapados Puedes creerlo Tengo un temo No sé qué ¿Hay bichos ahí? ¿Se viene combate? ¿Qué están haciendo? ¡Coño! Ah, que no me pueden ver Vale Es como un puzzle esto ¿Qué cojones, tío? Hay un robot ahí, ¿eh? ¡Ah, la cabeza! Esa es la cabeza, ¿no? Me gustaría poder tirar las cosas Más fácilmente Una papelera, ¿sabes? Estaría bien una papelera Me lo estoy tocando ¿Qué hago ahora? ¿Y a este cómo le distraigo? ¿Para poder pasar? Bobo ¿Qué ha pasado? ¿Me ha pillado? No lo he entendido Esto lo puedo romper Seguramente Mira, hierba Ya está Ya me puedo hacer Otro martillo, ¿no? Ah, no Branch y hojas Ah, pues nada Vale, vamos a probar Un poquito más A ver qué ofrece el juego Quiero verlo de la granja, ¿no? Ya que hemos activado el altar Porque supuestamente Esto me pedía ¿Ves? Un altar Has reparado suficientes Y aquí también podemos Seguir Se va O sea, se remarca en el mapa Así Cuando Uy, hay gente aquí Cuando has completado algo ¿Tú quién coño eres? Abrir cofre Convertir objetos Tu frog boy ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres? Que sí, hablando de plantas mutantes Bla, bla Es una isla perfecta Mejor que esas calles festas de ratas Vale, mi nombre es frog boy Supongo su nombre, ¿no? Un placer conocerte Necesito tu ayuda Quiero empezar un imperio ¿Ves ese cofre? Es bello, ¿verdad? Vale, frog boy Super extravagante Ludicrous Ludchest Bueno, o el cofre De duck boy Te lo cambiaré todo Por monedas Coloca los objetos aquí Ok Ah, vale Es el cofre este arriba De que metes cositas aquí Te da dinero O sea, puedo hacer así Y meter, por ejemplo La arena, ¿no? 30 monedas ¿Una rana? 31 Jeje ¿Rocas? 124 ¿Y esto? No, esto no Y la rana tampoco Y la rana Esto tampoco ¿Transferir todo? No Vale Eso es como lo de estar Y ahí metes cosas que no quieras Y las vendes Eso es bastante guapo Rocksput Me pide No sé qué es Rocksput Tengo todo lo demás Menos el Rocksput A ver, ¿tú qué quieres? El altar ahora reaccionará Al... No sé qué Crea un... Vale Un ciclo de nubes No sé qué La luz y la oscuridad Las otras regiones aún están atrapadas en la lluvia Ah, están todas atrapadas bajo la lluvia, claro Arregla los altares para recuperar el balance El balance del equilibrio Recupera 8 altares Esto no puede reaccionar porque aún le faltan altares Me gustaría ver cómo es la noche En verdad ¿Cómo se conseguían hojas? Estaban por el suelo, ¿verdad? Lo que insisto Me falta un cofre, tío Es que un cofre estaría muy bien Y no el cofre en el que le tenga que vender yo cosas, ¿sabes? Porque si no quiero vender nada Si no quiero guardarlo Guardar la roca y demás Es una puta Tener que meterlo aquí, tío Esencia mágica Se vende a un buen precio La arena Bueno, supongo que la arena Como en todos los juegos Urbis Servirá para ser cristal Ah, espérate Esto puedo dejarlo aquí, ¿no? ¿Este robot no está completo el robot ya? A ver Mira, esto puedo terminarlo ¿Esto dónde está? Está por aquí abajo, ¿no? La arena es 50 Es que me gustaría ver cómo es la noche, tío Porque no hay nada, ¿no? No Claro, tengo que repararlo también Con suficientes altares Está lindo el juego Y además puedes poner a personajes en diferentes lugares, ¿no? O sea, yo por ejemplo Ahora puedo volver con los de la isla Con los del naufragio Y utilizar otros personajes ¿Cómo he cambiado? Ah, vale Por ejemplo, eso se puede reparar, ¿verdad? Plank and rope Se puede reparar el puente Y así creas ese atajo Cuerdas ¿Puedo ser así? Me falta el plank Y puedes reparar esto, claro Para tener el atajo hecho Qué lindo, ¿no? Qué lindo el juego, tío ¡Eh! Hammer He conseguido por ahí una ramita tirada Bien, coño ¿Cómo se hacían los planks? Ah, aquí Plank Con cuatro ramitas haces un plank Vale Tendrías que picar árboles y demás, ¿no? Me atrevería a decir que es uno de los surfs más bonitos Que he jugado en los últimos meses, ¿eh? Incluso años Diría que sí Diría que sí Que es uno de los más bonitos que he jugado en los últimos años Eso no sé qué significa, tío Ese simbolito, ¿sabes? Salí como una cara Parece que es como cuando está agotado Supongo que para esto me hace falta Inventor y full Vivis la criatura más importante de Umbra Sin vivis No habría vida natural Se refiere a las abejas, supongo ¿Hola? La lluvia finalmente se ha ido Dice Estos chicos han recuperado el altar ¿Cómo puede ser? Espera, ¿puedes verme? ¿Puedes oírme? Soy Sariel Vale, estoy encantado de hablar con alguien, ¿no? Vale Joder Joder con el joystick, tío The ghost Hay un cofre aquí en algún lado Con algunos suministros, dice Ahí está ¿Qué tienes para mí? ¡Oh! Vale Una azada Tiene la regadera Y semillas y cosas O sea, si puedes plantar Muy capaz que puedas plantar, ¿no? Me quedo la regadera Espera, hay que convertir cosas, tío Inventor y full Es que lo del inventory full Me está tocando los cojones a dos manos, ¿eh? Me los está tocando, gente Arena Y... Voy a dejar por aquí esto también Vale Lo encontré ¿Has encontrado? Fantástico, vale Primero arreglar la tierra, ¿no? Luego plantas, semillas Y luego supongo que tengo que regarlas, ¿no? Cuando aparezcan grandes flores Están listas para ser polinizadas Entonces cuando usas el saco de polen Para hacer que las frutas crezcan Ah, que tiene esta tienda Joder, un... Qué lindo este juego Vale, espérate ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pisar, dice A ver, hagamos un pequeño... Lo que no es nada preciso esto, ¿eh? Para hacer los huecos estos A ver, esto Bueno, tres, por ejemplo Bueno, dos Písalo Solo tengo dos, simplemente Plantar Y plantar, ¿no? Y ya está Bueno, me falta el watering Water ¿Cómo lo hago? Es que no sé qué botón es ese ¿Holt qué? A la vez Soy gilipollas Ah, mira Se han regado los dos Ya está regado, ¿no? Qué guay como vamos completando todo Se me ha rompido el hacha Se ha rompido el hacha No pasa nada ¡Ah! Rocas y long grass Puedo utilizar esto Para hacer que creje aún más rápido Recuerda Eh... No sé qué Ok Bueno, supongo que eso ya es para el día siguiente ¿No? Por cierto, ¿cómo hacemos la...? Long grass, cuatro Hojas, quince Y road street de ese Vale Bueno, se va a hacer de noche ¡Eh! ¿Qué quieres tú? Encuentra los otros altares Y recupéralos Que sí Que te los marcaré en el mapa Que sí Que sí Que los altares Que sí Relájate un poquito, coño Esto es un campamento de estos Campamento pirata Debe haber algo de interés aquí Los otros altares Los otros personajes Más altares Algo de interés en la playa Y con A Island Uno de ocho La estrellita muy bajita, ¿no? Y aquí Recoge mil objetos Get a dwelling A level uno Dwelling a level uno Libera cuatro criaturas atrapadas Recoleta cien frutas Cincuenta rocas Vale ¿Qué darán estos logros, tío? Uh, mira El advisor Activa todas las estatuas Advisor Tres estatuas constructoras Tres beast masters ¡Eh! Completo Hamlet Descubre el festival No sé qué Vale Me gustaría saber ¿Qué se hace con esto, tío? La cabeza Los brazos El pecho Supongo que me faltan las piernas, ¿no? Y aquí me faltan mil cosas todavía El rock sput No sé lo que es Así que ya Me gustaría esperar Que se haga de noche La verdad Dice Como eres mi primer cliente Tengo algo especial para ti Una tienda especial para ti ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? Tienda Es gratis Coño Colocar ¿Dónde la coloco? No sé dónde colocarla, tío Ahí, por ejemplo Cloth, plank y rope Creo que tengo todo eso, ¿no? O lo puedo tener Cloth Rope sí tengo Cloth ¿Se podía craftear? No Hay que buscarlo por ahí Por algún lado Y el plank Tampoco tengo Suficiente Ah, sí, sí, tengo Me falta cloth Que no recuerdo Cómo se conseguía el cloth Y esa es una tienda, ¿no? En donde estará este tonto Supongo Las tiendas son casas Anda ¿Es mi nueva casa? ¡Se ha pirado! Vale, pero ¿Cómo consigo el cloth? No me acuerdo Cómo se conseguía el cloth Chicos O sea, no me acuerdo En lo absoluto Cómo se conseguía el cloth Tiene que ser al principio ¿Sabes? Por el principio y tal Seguro Esta es mi casita Me faltan dos cloth Eso es tela Supongo Pero ¿Dónde salía, tío? De un árbol No Ni de coña Vale, me acuerdo Bueno, yo lo veo por aquí Chicos Qué lindo el juego, ¿no? Es muy bonito Es muy lindo Y se va a 10 de la noche Pero sigue siendo de día Qué extraño, ¿no? En fin, espero que os haya gustado Ha estado muy bien Recordad que estamos en Twitch todos los días Pásate a saludar Y nada, dejate un like Y suscríbete si no lo estás Coño, que es gratis No cuesta nada Chau